¿Qué es la oposición de la oposición? El primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo de este ayuntamiento, don José Antonio Rodríguez, don Jorge Codert, que es el redactor de este plan general, y don Juan José Santana, director del plan general y técnico de la Consejería de Política Territorial. Bueno, ustedes saben que con el plan general supletorio del municipio de Llaiza se empieza allá por el año 2009, donde me tocó a mí también en aquel momento presidir la corporación o el ayuntamiento de Llaiza, y donde fuimos el primer ayuntamiento que firmó un convenio con la Consejería de Política Territorial para que se redactara de forma supletoria por la Consejería de Política Territorial este plan general. Eso se hizo no solo porque la ley de medidas urgentes lo contemplaba, sino también porque nosotros éramos conscientes de nuestra incapacidad para la elaboración de un documento tan complejo. En aquel momento hay que recordar que fui apoyada por el que hoy es mi primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, y gracias a eso fue posible a firma de ese convenio. Y bueno, hemos llegado al día de hoy donde estamos en la fase de aprobación inicial, en la fase de alegaciones, cuyo plazo terminará el próximo 17 de diciembre. A lo largo de todo este tiempo, decir que el ayuntamiento ha sido muy bien acogido en la Consejería de Política Territorial, no solo por la parte política, sino también por la técnica, que bueno, nos han dejado por lo menos opinar y participar, y que seguiremos en esa línea, pues por lo menos para que el documento sea lo más óptimo posible, no solo para el municipio, sino para sus ciudadanos, que es lo que perseguimos. Estamos presentando a la Corporación de Yaisa, una vez más, el plan supletorio del municipio de Yaisa, el plan general de ordenación del municipio de Yaisa. Lo hacemos hoy aquí en Yaisa, como lo haremos también en otro conjunto de municipios de Canarias. Lo haremos próximamente en Arrecife, también en San Bartolomé de Lanzarote, y lo haremos en 15 municipios más de Canarias. Por qué razón la Ley de Medidas Urgentes establece este procedimiento, que el Gobierno de Canarias supla las funciones que tiene que realizar cada uno de los ayuntamientos. Nos estamos encontrando en Canarias con que hay muchísimos municipios que no tienen su ordenación urbanística, su ordenación desde el punto de vista territorial, adaptada a la legalidad vigente. Por ponerles un ejemplo, solo en la isla de Lanzarote hay un municipio, que es el municipio de Aría, que está totalmente adaptado a la legalidad vigente. Afortunadamente se están dando pasos muy positivos, el que está dando Yaisa, San Bartolomé, Arrecife. Teguise está prácticamente culminando su planeamiento y próximamente también lo culminará el Ayuntamiento de Tía. Con el Ayuntamiento de Tinajo mantendremos una reunión en 15 o 20 minutos. Este plan general, este plan supletorio, aborda un municipio tremendamente complejo en Canarias. Un municipio que por sus características, estamos hablando de un municipio que es más grande que la isla del Hierro. Un municipio que desde el punto de vista turístico en Canarias, es un municipio puntero. Que además, todos conocemos que ha pasado por tremendas dificultades desde el punto de vista de ordenación, desde el punto de vista urbanístico, complejidad no exenta incluso de sentencias judiciales tremendamente preocupantes para el futuro de Yaisa. ¿Qué pretendemos con este plan general? Que tengamos seguridad jurídica, que tengamos negro sobre blanco, que tengamos escrito y que además lo podamos trasladar al conjunto de los ciudadanos, qué cuestiones son las que se pueden realizar dentro del municipio de Yaisa desde el punto de vista urbanístico. Desde la construcción o el establecimiento de una carpintería a un establecimiento de ocio. O en qué zonas sí se deben construir y en qué zonas no se debe construir. O en qué zonas se deben ordenar desde el punto de vista incluso de los viales. Creemos que con esa seguridad jurídica, aportamos en un momento como el que estamos viviendo, contribuimos en un momento complicado como el que estamos viviendo, a generar economía, a generar que los recursos económicos que son escasos y que aquellas voluntades desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista particular puedan concretarse con seguridad jurídica. Que no se tengan dudas que aquellas personas que necesiten hacer algo en Yaisa, desde el punto de vista personal, no se tengan que desplazar a otros municipios para realizar o construir su propia vivienda. O aquellos inversores que necesiten determinadas inversiones no tengan que trasladarse a otras fronteras de Lanzarote de Canarias. Estamos en un periodo de alegaciones, lo comentaba la alcaldesa, periodo de alegaciones que culminará el próximo día 17 de diciembre. Y ese periodo de alegaciones para nosotros es trascendental. El plan general que se ha aprobado, este plan general no es perfecto, este plan general tiene algunos errores, a pesar de que contamos con un magnífico urbanista como es Jorge Coder, con amplísima experiencia en Canarias. Bueno, pues tiene esas dificultades que iremos, o esos laxos, o esos errores, o esos fallos, que intentaremos corregir en este periodo de alegaciones. Hacemos un llamamiento a la participación, a que se presenten las alegaciones que se consideren oportunas por parte de los vecinos, por parte de los particulares, por parte de las instituciones. El ayuntamiento lo va a hacer, el Cabildo de Lanzarote lo va a hacer, otras instituciones de Canarias también lo van a hacer, incluso del Estado, como Costas, también va a opinar sobre el plan general. Y pretendemos que con ese conjunto de alegaciones y con una medida que nos comentaba la alcaldesa en la reunión que hemos acabado hace un momentito, que es un plan de difusión de este propio plan general por cada uno de los ámbitos del municipio de Llaiza, por cada uno de los pueblos, por cada una de las instituciones, por cada uno de los colectivos presentes en Llaiza. En definitiva, esperemos que este plan que cierra un vacío desde el punto de vista urbanístico desde el año 1973, sea un plan que sea saludado, que sea participado positivamente, que sea además alegado por quien se considere perjudicado hasta el próximo día 17 de diciembre. Y nuestro compromiso, sí o sí, es que no antes de marzo, desgraciadamente, podemos tener la aprobación definitiva del plan general de Llaiza, pero sí en torno a partir del mes de abril, de mayo, esperemos que no mucho más allá del primer semestre, tengamos la aprobación definitiva del plan general de Llaiza. Pensamos que el plan general, como toda obra humana, pero además porque el periodo de alegaciones ha comenzado y porque hay vecinos que se han acercado al ayuntamiento de Llaiza, que saben ustedes que dispone del plan general, como también lo dispone la propia Consejería de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, y además en la página web, y nos han hecho llegar algunas sugerencias, algunos errores materiales que lógicamente vamos a corregir y que además alentamos a la participación. Es una garantía para nosotros, es una garantía para el municipio de Llaiza, es una garantía para el Gobierno de Canarias que esa participación sea masiva, que esa participación, esas alegaciones que se nos hagan llegar, bueno, será fruto de que el plan lógicamente pueda ser mejorado y fundamentalmente que le guste a la inmensa mayoría de la población de Llaiza. O sea, difícilmente contentaremos al 100% de la población, pero el reto que nosotros tenemos en mente es que sea beneficioso para la inmensa mayoría. El suelo de Playa Blanca y Puerto Calero y Montaña Roja ha estado ordenado por diferentes planes parciales, unos con un nivel de precisión mayor y otros menor, o sea, los más recientes, más precisos, a la hora de definir cuáles son los usos turísticos residenciales de las parcelas, y los más antiguos con un uso que cabía de todo, en cada parcela cabía, había un uso residencial o uso turístico. O era turístico, pero cabía la posibilidad de que era compatible el residencial en una forma determinada. Esto ha dado lugar a que, bueno, pues se han ido desarrollando las parcelas casi en función de los intereses del propietario de la parcela, cuando no, de alguna forma, se había incumplido el uso de las diferentes parcelas. Y esto ha dado lugar a una situación de hecho. Esta situación de hecho, en consolidación de parcelas residenciales y parcelas turísticas, o sea, que parcelas se han construido como turísticas, parcelas se han construido como residenciales, prácticamente el plan no plantea ninguna alteración de las situaciones de hecho consolidadas. Es decir, no tiene sentido hacer ninguna guerra con una parcela que se han desarrollado como vivienda, donde hay una serie de gente que ha comprado, cuando hay muchas parcelas vacías todavía para el desarrollo turístico, no hay ninguna intención de desarrollar ninguna guerra en este sentido, como no hay ni intención de desarrollar ninguna guerra de parcelas que supuestamente residenciales se han convertido en turísticas. Otra cosa es que valoremos que parcelas turísticas desarrolladas en zonas más interiores, pues se considere el plan. Son casos extremadamente puntuales los que dicen, se permite que este uso turístico se reconvierta a residencial porque se considera que la posición de la parcela no es adecuada. El criterio general que se ha establecido en cuanto a la ordenación y que de alguna forma así se ha chequeado y se ha establecido la ordenación, es considerar que la primera línea, la primera línea y la segunda línea debe ser turística. O sea, el criterio de todas las parcelas vacías que había en primera y segunda línea debe ser turística porque de hecho son los planes que su objetivo debía haber sido un uso turístico cuasi exclusivo y entender que el residencial hubiera sido complementario de lo que ha resultado ser que es un mes residencial turístico y en muchas zonas con un gran predominio del uso residencial. Ahora bien, cómo intentamos corregir sin, ya digo, sin hacer operaciones utópicas o fuera de la capacidad de la Administración canaria de su gestión y de todo, es considerar las situaciones de hecho, son las situaciones de hecho, habrá que producir una corrección puntual en casos muy, muy puntuales, pero, ya digo, repito, el predominio del uso turístico en primera línea, que todas las parcelas en primera línea deben estar volcadas al uso turístico que es la actividad económica y en este momento casi la única que de alguna forma en Canarias nos está sosteniendo y reservar las zonas interiores para los usos residenciales. O sea, y este es el principio que se ha aplicado de reconsideración de los usos de los diferentes sectores turísticos, esta ha sido la máxima que ha llevado, yo digo, no alterar las situaciones de hecho, salvo en aquellas situaciones, pero, vamos, podemos decir que son dos o tres casos como mucho, y el resto, pues ya digo, parcelas vacías, primera línea turística, parcelas interiores residenciales, ¿no? Elementos que participan de esta decisión. Sería que ustedes leyeran el proyecto de la ley de modernización, de renovación turística, que es el último nombre que tiene, que ha cambiado el último ahora, y podrán ver, se podrán analizar los aumentos que se permiten, tanto en coeficientes de eficabilidad como en número de plazas, que han sido, como digamos, un soporte, es decir, no estamos en la misma línea que plantea esta ley, que podrá ser discutible o no si son excesivos los aumentos o no aumentos, si tiene razón de ser que aparezcan nuevas plazas o no plazas, que es un poco el debate, que deberá estar presente en el proyecto de la ley que se ha presentado en el Parlamento, pero, va a ser de la misma filosofía, y en esa misma filosofía se encardina este aumento que también podemos discutir si el 50 es excesivo o no es excesivo, si no tiene lógica que sea tanto o podría ser más, es darles por referencia a que, por ejemplo, en el plan de modernización de San Bartolomé de Tirajana, se permite aumentar un 0.4 a la edificabilidad asistente, 0.4 metros cuadrados construidos, 2 metros cuadrados de suelo de edificabilidad asistente, se puede pasar de 0.3 a 0.7, o sea, eso es un aumento del 250% en lugar del 50% que estamos hablando aquí, y aquí estamos hablando que es un aumento del 50%, o sea, de 0.30, pasaría a 0.45 como tope, y es mucho más restrictivo que lo que plantea el propio proyecto de ley de renovación, que viene a decir que todo ese aumento de superficie que se puede producir, el 50% de más, tiene que instalarse a zonas comunes. Esto implica. También, por otro lado, otro dato más, es que la legislación turística y el reglamento turístico último, yo particularmente como técnico no comparto los parámetros que establecen, porque entendemos que las zonas comunes que establece ese reglamento son tremendamente bajas, tremendamente bajas en relación a un hotel de cuatro estrellas. Por ejemplo, les doy el dato, de hoteles de cuatro estrellas tienen que tener 1,75 metros cuadrados construidos por plaza, y por lo tanto un hotel de 500 plazas tendría que tener solamente 875 de recepción, de restaurantes y de salones de conferencias, y todo esto. Es una cifra absolutamente ridícula y absurda para una planta turística que queremos que sea de alta calidad. Por otro lado, en la reglamentación turística, en este proyecto de ley de renovación turística, ahora creo que si hay un artículo que se ha metido en la última versión, que encaja con lo que se plantea en el plan general de IAISA, que estaba siempre planteada para quien quiere pasar de apartamentos a hoteles, quien quiere subir de una a dos llaves, ahora estrella, a tres, cuatro llaves, había unos premios, pero no había ningún premio para el que tenía el hotel de cuatro o cinco estrellas, es decir, oiga, yo tengo un hotel de cuatro o cinco estrellas y quiero construir unas zonas comunes. Pues no, no, porque usted la eficabilidad ya la tiene agotada, o sea, oiga, pero es que quiero hacer un spa, quiero hacer una cancha deportiva cubierta, quiero hacer, pues, no había ninguna cabida. Y ya digo, o sea, en la ley se estaba promoviendo toda esta reconversión, pero a los que ya estaban situados no se les permitía mejorar su producto. Bueno, esto es la entrada, como dijéramos, desde la parte sectorial del análisis turístico. También es cierto que desde la normativa del cómputo de edificabilidad de los planes parciales vigentes, también unos mejores, otros peores, el nivel de precisión en la definición de qué se entendía por superficie edificable computable o no computable, altura computable o no computable, dejaba muchísimo que desear. O sea, eran normativas, algunas ya digo, más precisas y otras más imprecisas, que podían dar pie, no del todo, pero podían dar pie a una interpretación incorrecta de cómo se computaba o se dejaba de computar. Tampoco mucho, o sea, tampoco para decir, o sea, no eran los planes de ordenanzas trampa que había en otros municipios, como podía ver, que la edificabilidad se computaba de la calle hacia abajo. Y en las zonas de muchísima pendiente resulta que había, esto pasa en el sur de Gran Canaria, también pasaba en determinados sectores en la isla de Tenerife, donde por debajo de la calle estaba construido todo el edificio, pues se descolgaba del acantilado y este edificio no consumía absolutamente ninguna edificabilidad. Aquí no, porque el terreno no ha esa diferencia dependiente y por lo tanto no cabía interpretaciones tan salvajes como las que se daban en estos casos. Pero sí podía haber en interpretación un cierto juego y decir, oye, puede haber unos juegos de un 10, un 15% en el cómputo de la edificabilidad de parcelas. Y bien, pues, diciendo, oye, pues, con todo el análisis aquel, con todo este análisis, pues, entendemos que esta es una propuesta razonable porque, ya digo, encaja perfectamente en el espíritu de la ley sectorial y puede ser aplicada. Pero vamos a ver, seguimos insistiendo, ese aumento de eficabilidad no puede generar número de plazo. Y tiene que estar destinada a todas zonas comunes. Implica que si un hotel aplica, como si fuese, este incremento de eficabilidad del 50%, al final, en torno al 35% como mínimo de superficie eficable, tiene que estar destinada a zonas comunes. ¿Cómo lo hará? Si lo tiene bien y si no, si quiere acogerse al incremento de eficabilidad, pues tendrá que reconvertir espacios de habitaciones a zonas comunes. O sea, desde el punto de vista teórico, yo no tengo ningún problema intelectual con la propuesta. O sea, entiendo que es coherente. Otro tema es si puede solventar o no podrá solventar problemas a determinadas parcelas. Y es una solución genérica. Una solución genérica es que se le dice a toda la planta turística, cuatro o cinco estrellas, que se le permite aumentar sus dotaciones para cualificar la planta. Está así planteada y, teóricamente, que pueda ayudar a resolver determinados problemas que vienen por otro lado, para algunos. Pero no va a resolver todos esos problemas, ni está enfocada pura y exclusivamente para resolver ese tipo de problemas. De hecho, no me refería al sector de Playa Blanca. Me refería a parcelas en concreto de diferentes sectores, que una era de uso residencial, otra era de uso turístico. No me refería al sector de Playa Blanca requiere... Vamos, que no entraría dentro de la justificación de lo que dije antes. O sea, entraría en otra justificación que de alguna forma... Lo que plantea del plan parcial de Playa Blanca. Efectivamente, el plan parcial de Playa Blanca, su eficacia está extinguida. Nadie lo duda. El proyecto de urbanización y todo lo que colgaba ese plan parcial desaparece. Pero lo que no desaparece es la clasificación de suelos. Efectivamente, ese suelo forma parte dentro del plan insular del 91 de los suelos a transformar. Sigue siendo un suelo cuyo destino es la transformación para uso urbano. Y eso no se deja de reconocer por el plan. Lo único que hace el plan es ordenar ese suelo. Y no tiene por objeto revivir esa ordenación. Establece una ordenación nueva y obliga a que los promotores de ese plan tramiten lo que es el proyecto de compensación y el proyecto de urbanización. Con esto lo que quiero decir es que es cierto que hay unas sentencias que anulan el plan. Pero lo que anulan es el plan, no el que ese suelo tenga que ser transformado. Y ese suelo transformado venía ya desde el planamiento anterior. Ahí lo que hay también es una existencia de sentencias que han anulado licencias. Que el plan general no prejuzga lo que vaya a pasar en la ejecución de sentencias. Quiero decir, tanto la ejecución de sentencias respecto del plan parcial como la ejecución de sentencias respecto de la sentencia seguirán el curso que los juzgados entiendan oportuno. Lo que se está estableciendo es una ordenación nueva que evidentemente parte de una cierta realidad física existente. Y que el planificador ha entendido que es admisible porque entra dentro del modelo, dentro del modelo objetivo. Pero no hay una previsión expresa de lo que pueda pasar con la ejecución de sentencias. Un plan general tiene un objetivo, tiene que desarrollar una serie de determinaciones. Pero el plan general no es lo que va a resolver todas las situaciones que se puedan generar en un municipio. Tanto de gestión como de urbanización. Bien, si estamos hablando de sistemas generales, por ejemplo, le voy a poner el caso. O sea, el tema de la producción, de abastecimiento de agua y de depuración. Fue un tema el cual evidentemente el plan no dice absolutamente nada. Porque ustedes mismos saben la situación en la que está la propia isla con la situación de inalza para arriba y para abajo. Por lo tanto, ahí el plan no tiene ninguna capacidad de intervención. Con el tema de suministro eléctrico, tampoco el plan dice nada de suministro eléctrico. Porque también está en manos de una compañía privada que da la información que da. Interviene como interviene. Entonces, y las carreteras, pues son intervenciones de carácter insular o regional. O sea, entonces, desde el punto de vista de la infraestructura general, el plan general lo que se limita es a recoger aquella documentación o propuestas que lo remite de diferentes instancias del gobierno o, en este caso, AENA o las que nos suministre el servicio correspondiente y se recoge en el plan. Pero no se propone ninguna intervención de carácter insular desde la estructura municipal. El plan establece, y esa sí es misión del plan, el garantizar que haya suelos suficientes públicos para desarrollar los diferentes equipamientos. Estamos en una línea, bueno, yo defiendo así, que a la hora de definir los equipamientos, o sea, hay suelos, yo creo que más que de sobra para todas las dotaciones o todos los equipamientos que requiera el municipio. Lo que cada vez somos más reacios en el planamiento es a definir este para sanitario, para sanitario primer nivel, este para segundo nivel y este para tercer nivel. Porque al final resulta que lo que tiene es una parcela en un momento determinado y al final la excelencia, pues, dice, no, no, esta parcela estaría infinitamente mejor colocada, pero el centro de salud te lo está ofreciendo el gobierno de Canarias y lo tiene que colocar en un sitio, evidentemente, que responda a unas condiciones mínimas. Y entonces, sí tenemos un nivel de flexibilidad en la normativa para que los equipamientos públicos se puedan sustituir entre sí. No que puedan pasar a ser privados, sino que puedan sustituirse entre sí. Creemos que todo lo que son las dotaciones públicas está garantizado más que de sobra, más que de sobra. De hecho, en el plan no hemos entendido que haya un problema de carencia de suelo. Hay suelo de sobra y en la costa más que de sobra. O sea, para resolver todo este tipo de situaciones. O sea, no hay ninguna dotación que no se nos haya dicho, oye, hay que colocar una gran parcela para determinado equipamiento no se nos ha planteado por parte de la corporación. O sea, no se han ido colocando las cosas. Creemos que más que de nivel es suficiente. Y creo que todo este tipo de situaciones están atendidas. Y desde el punto de vista de los vecinos, pues, se ha hecho una ordenación queriendo atender a las situaciones, a la propia característica de los núcleos. Al respeto, por ejemplo, no se establecen en el nivel de viario unas secciones de calle perfectas. Es decir, no, no, la calle tiene que ser una sección de 10 metros. Y empezamos a arrasar con toda la ordenación existente. No, en este sentido el plan es infinitamente más modesto. Y entiende que, salvo que sea absolutamente necesario, porque hay que ensanchar, por la razón que sea, porque hay una curva peligrosa o por lo que sea, las afecciones a los cerramientos de las parcelas, si la calle tiene 5 metros, pasa a 5,70, pasa a 6,80, baja a 4, entendemos que en todo caso que sean los vecinos los que se queden y dicen, oiga, este que está en 4, oiga, aquí hay que rectificarlo porque cuando nos cruzamos nos damos de torta. O sea, pero que sean los vecinos que lo planteen, porque no hay ninguna necesidad de plantear este tipo de afecciones, sino una demanda, salvo que sea una vía de primera orden y entonces en este caso el plan se actúa. Con las tipologías, pues se ha ido más o menos, creemos que, vamos, la intención es adecuarse a las características de los núcleos existentes, con unos problemas que vienen derivados, que son aquí el gran debate, el suelo urbano consolidado, el no consolidado, si la unidad de actuación, si los propietarios tienen que hacer el suelo para las dotaciones, si no quieren hacer el suelo porque con mi parcelita me valdría, pero después dicen, oiga, pero si saco una calle, puedo sacar 3 parcelitas más, donde está la frontera entre las 3, las 6 y las 9, bueno, pues ahí es el gran debate que ese sí se produce aquí y ese se produce en todo el resto de municipios de Canarias, en unos con beneficio de 4 plantas y en otros, y en este caso con beneficio de Ciudad Jardín, pero ese es un debate que seguro que seguirá estando, seguirá estando el año que viene, seguirá estando dentro de 3 años, porque siempre hay una valoración, es decir, que si afecta a un tercer, al otro te parece bien, si te afecta a ti, te parece muy mal, o sea, y esto está muy ligado a la condición humana, más allá de que haya errores, cuando se conoce o se refiere a los errores, yo lo mismo lo manifiesto, es decir, todo plan tiene errores, o sea, lo que queremos es que el tipo de errores, bien, errores porque lo hemos hecho mal, o sea, porque nos hemos equivocado, o reales porque hemos tenido una información inadecuada, entonces lo que sí pedimos es que haya el máximo de intervención en el periodo de información pública por parte de todos los vecinos, que se lo ven y nos cuentan todas las cosas que sean, nos pongan colorado o no nos pongan colorado, que prefiero que me pongan colorado durante 2 meses a que me pongan colorado durante 10 años, o sea, y entonces ese sentido es que pedimos que los ciudadanos participen en la información pública y nos hagan ver todas aquellas cosas que nos hemos equivocado, después hay cuestiones de criterio que no son errores, que se puede compartir o no compartir, pero lo que son simplemente errores, eso sí que estamos por eliminarlos y digo, lo resolveremos y siempre habrá, o sea, no, no, el que pretende que hace un documento perfecto, es absurdo, aquí no ha habido, ponle aquí la calle a fulanito y este se la quita y se la pone, no, no, les puedo asegurar que me he sentido trabajar con bastante, mucha libertad a la hora de establecer este tipo de consideración. Desde el punto de vista que resuelve pura y exclusivamente un problema que no es el principal de las supuestas sentencias que ha habido hasta ahora, o sea, este es un tema que ha surgido de alguna forma por el nivel de precisión que establece el nuevo plan general a la hora de medir la superficie fijable, o sea, ya no hay metros dudosos, o sea, son absolutamente precisos las formas que se mide o se deja de medir. Entonces, de ese nivel de precisión pues ha surgido una cosa que sí hemos ido viendo de que parece que hay instalaciones que han construido más superficie fijable de la que lo hay. Pero nosotros hemos detectado un problema, pero nosotros no decimos cuánto de más hay o cuánto de menos hay. Esto es un tema que ya hemos dicho a todos y cada uno de los afectados que tendrá que analizar con sus técnicos, con coger la normativa que establece el plan y ponerse a ver cuánto de menos la superficie fijable. Y aquí no valen ya engaños incluso al propio técnico, a su promotor, de que si es más, si es menos, o sea, tendrá que venir. Y quien va a controlar cuánta es la superficie fijable que tiene una instalación construida será cuando venga aquí el proyecto y vengan los técnicos municipales son los que verán si la superficie fijable es la que es, o sea, cuánto de más tiene, si tiene un 20% más, si tiene un 50% más o tiene un 250% más. Pero nosotros establecemos unas condiciones de medición precisa, establecemos un tema al cual se puede acoger algunos de estos, pero les puedo asegurar que supuestamente determinados excesos de fijabilidad no van a estar amparados en este 50% famoso y que este 50% famoso pues también implicará, como antes dije, pues a lo mejor remodelación de determinadas plantas de las estaciones turísticas para poderse acoger a los criterios de medición y de condiciones que se le han planteado. El no establecerlo lo que podría generar era un problema añadido y es que efectivamente, como bien acaba de decir Jorge, las dudas de medición de esa forma de medir en cada caso las edificaciones que se habían realizado afectan a la totalidad de las edificaciones, quiero decir, no es solo de unos hoteles en concreto. Y lo que se podía producir una vez que se establecía la forma de medir es que hoteles que no tienen ningún problema y que teóricamente están en situación de total regularidad pudieran quedar en fuera de ordenación porque al aplicar la medición pues te vinieran en fuera de ordenación. Con lo cual no tenía sentido crear ese problema. Por eso es por lo que se establece que a partir de ese momento la medida se tiene que hacer de una determinada manera y que corresponderá a cada titulado de parcela determinar en qué situación está. Conforme establece la legislación urbanística de cómo hay que valorar el aprovechamiento y es económica. Pero no tiene nada que ver con la situación económica municipal ni tiene que ver con nada más. O sea, es... Todo es poco. Pero lógicamente nos tenemos que mover dentro de lo que establece la legislación y dentro de los parámetros establecidos para el cálculo de esa cifra. Lógicamente se calcularán como se tienen que calcular y será la cantidad que resulte. Porque si bien es cierto que cualquier cantidad económica nos parece insuficiente también es cierto que cualquier sentencia que nos condene por responsabilidad patrimonial es el fin de este ayuntamiento, es el fin del municipio. Entonces a mí también me gustaría hacer un llamamiento a si de verdad estamos preocupados por el municipio de Llaiza si de verdad queremos contribuir con los ciudadanos del municipio de Llaiza a hacer de este plan constructivo con independencia de lo que luego dicten o fallen los tribunales que hasta ahí no llegamos. Pero lógicamente este municipio y aunque la verdad presumo de ser optimista y lo soy y sé que de esta vamos a salir desde luego atraviesa una situación judicial muy, muy, muy dramática. Reconocer un suelo urbano consolidado implica el reconocimiento absoluto de que el promotor ha cumplido con todas sus obligaciones. La situación de urbanizables no sectorizados no ordenados, bueno, ordenados en ejecución viene a prorrogar las obligaciones de los promotores originales. Es así de sencillo. Y por lo tanto, prorroga las obligaciones. O sea, de momento que tú declaras un suelo urbano consolidado ha dicho ya que lo que tenía que hacer el promotor ya lo hizo. O sea, sí, sí. O sea, el requisimiento legal de suelo urbano consolidado es esto ya cumple con todas las condiciones legales de urbanización, de acabado de urbanización y todo tipo de condiciones más todas las que tuviera establecidas el plan parcial de más o el proyecto de urbanización y ya se han cumplido. O sea, se le pone el sello a decir esta urbanización está en perfecto estado de revista en la jerga militar. Bien, esto implica. ¿Qué implica a partir del momento de suelo urbano consolidado? Que todas las obras de urbanización que no estén ejecutadas a pesar de que se le haya dicho que suelo urbano consolidado quien las tiene que ejecutar es la administración municipal. Que podrá repercutir a lo mejor con los vecinos con contribuciones especiales pero a partir de ese momento la carga de urbanización recae absolutamente en la administración municipal y no en los promotores de la urbanización. En el sistema del sectorizado ordenado en ejecución que habrá que ver sin este proceso de aquí a que acabe el plan se llega a un convenio donde ellos avalan garantizan que las obras de urbanización pendientes se avalan porque no se van a poder ejecutar en el mes y medio que falta se avalan y se garantiza que la urbanización se podrá llevar a cabo y dar las condiciones de que cumple con las condiciones de suelo urbano consolidado pues se pasarán a suelo urbano consolidado porque está garantizado. Pero lo que ha sido una máxima y así mía personal y del propio gobierno y también del ayuntamiento en la defensa de sus intereses es decir no vamos a dar por suelo urbano consolidado sitios donde todavía faltan muchas obras de urbanización para ejecutar y por comprobar si las ejecutadas cumplen las condiciones que se establecía el propio proyecto de urbanización. Este es el debate. ¿Cuál es el gran debate posterior? Pues que queda muchísimo por hacer hay muchas cosas que no se han hecho bien durante 30 años muchísimas cosas que no se han hecho bien durante 30 años y que requiere una administración mucho más eficaz en la gestión y control de la ejecución de las urbanizaciones una parte activa que evidentemente va a exigir que el ayuntamiento se ponga a funcionar al 200% pero lo que está claro es que no se le ha hecho recaer sobre los vecinos de este municipio una carga de urbanización que correspondía a unos promotores privados. Los convenios Irma si me lo permiten son propuestas de los promotores de los planes parciales es decir esos son los convenios que han salido publicados con el plan general y que no están colgados en las redes y demás porque contienen datos de carácter personal pero que están a su disposición tanto en la consejería como en la oficina técnica del ayuntamiento lo único que vienen a decir es manifestar la voluntad de los promotores de llegar a ese acuerdo ahora sobre ese acuerdo que ellos plantean hay mucho que decir y desde luego el ayuntamiento no tendrá inconveniente en reconocer como urbano consolidado lo que ciertamente lo es por ejemplo las coloradas Castillo del Águila hay planes parciales donde nosotros con más o con menos reserva o solicitando que se aplique una fianza o caución suficiente para culminar lo que falte no tendremos inconveniente en aceptarlo como urbano consolidado pero luego Montaña Roja vamos eso es impensable salvo que nos sentemos y acerquemos muy mucho las posturas porque el ayuntamiento no tiene medios ni posibles suficientes para terminar pues nueve millones de metros cuadrados eso es imposible pero vamos el ayuntamiento sí que está dispuesto a sentarse y a acercar postura siempre y cuando cada uno asuma lo que le corresponde el sector de costa papagalli es un sector que pasa el surrealismo del urbanismo o sea vamos a ver no me acuerdo el año no me acuerdo el año resulta que el ayuntamiento tenía unas deudas se tramitó el plan parcial supuestamente se inscribieron había unas parcelas que eran propiedades del ayuntamiento derivadas del plan parcial en su momento que eran las zonas verdes los viales y todo esto y el ayuntamiento tenía una deuda con la seguridad social y la seguridad social embargó todas las parcelas de las zonas verdes esas parcelas fueron embargadas por seguridad social y sacadas a subasta y resulta que en la subasta fueron adjudicadas a un tercero o sea digo que es surrealista porque supuestamente unas parcelas que eran dotaciones del suelo de suelo público fueron adjudicadas a un tercero esas parcelas dentro de un procedimiento judicial entonces esas parcelas en el año noventa y pico se llegó a un acuerdo entre el ayuntamiento que firmaba en ese momento estaba como alcalde creo que José Francisco que es el que firma no sé exactamente la figura que era pero si firmamos un acuerdo con con los que eran los propietarios de 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 esa adjudicación bueno los adjudicatarios que no sé realmente que se le adjudicaba o sea porque es una cosa un poco kafkiana y y ya era un acuerdo en donde se sustituía esa esa sesión o revertían esos espacios libres mediante como una concesión en unos casos a 30 50 años sin pagar ningún cano por esa ocupación y esta es la realidad estamos en esa situación de hecho consolidada con con una con unas concesiones que siguen estando en el plazo del acuerdo que se llegó en su momento derivado de esa ejecución de sentencia pero en el plan sigue siendo una parcela de pública de dominio público después en la parcela de dominio público puede haber concesiones o sea está en esa está en la de arriba y en cualquier otra puede haber concesiones en los espacios libres puede haber una concesión para un para un kiosco puede haber una concesión para pero estamos ante una concesión el espacio sigue siendo de dominio público surrealista por toda esta situación que se ha producido pero pero este es el origen de todas las parcelas que están en el plan parcela de la costa de Papagaya vamos ya que están ocupadas en diferentes el punto de vista técnico puede ser que puede haber tenido problemas con otro tipo de historias pero con esta sinceramente no lo he tenido para mí es un solo residual entre dos sectores que respondían a una ordenación que también encontró el artículo del plan general vigente que entendía que las piezas turísticas debían estar separadas pero parece que solamente hicieron un caso en Puerto Calero y Cortijo de Vío porque en el resto de Playa Blanca no se le hizo caso para nada o sea que no sé dónde está ese artículo que en un caso sirvió o no sirvió y realmente es un suelo residual en el cual hay doce viviendas y yo sinceramente intento quitarme todos los prejuicios con dependencia de cuáles eran mis posiciones personales mis valoraciones personales o quién está afectado o dejado de afectar yo entiendo que hay doce viviendas ahí ejecutadas en un trozo sin ningún valor ambiental y que es absurdo que dos urbanizaciones que están separadas por prácticamente sesenta o setenta metros no estén relacionadas entre sí directamente entonces ya le digo no he tenido ningún problema porque las cuestiones de carácter personal no me afectan ya digo con dependencia de cuál sea mi posición ideológica personal o mi valoración personal jamás he tenido en cuenta para resolver este problema de que hay un señor que supuestamente tiene una infracción urbanística que está ahí por un lado y que es muy famoso evidente pero pero digo y los otros once señores por qué tengo por qué hay que supuestamente analizar la situación derivada del caso de un señor de que se sale en la revista no se sale en la revista y para decir que se condena a una cuestión que desde el punto de vista de la ordenación es lo lógico es lo lógico rellenar ese espacio o sea no ha habido no ha habido en todo caso ha sido una cuestión de principio de decir este tema no puede dominar la valoración de esta pieza intermedia es lo que ha sido mi reflexión personal o sea no como cualquier suelo nuevo que pasa de suelo rústico urbanizable aquí y me da que en la china también o sea evidentemente o sea un suelo rústico que pasa a ser suelo urbanizable evidentemente cambia su valor de acuerdo ahora entendemos que al igual que cuando me dicen suelo dentro del núcleo que se rellena y ahora se mete una calle y es más ahí hay más aprovechamiento evidentemente aumenta su valor sí o sea pero es obvio pero dice oye este suelo es lógico para rellenar y también te lo digo y que evidentemente implica una regularización del suelo también pero pero sí es una cuestión obvia y consecuencia queda exactamente igual que como estaba en la ordenación vigente a mí me dicen de situación de origen si como hubiera solucionado el problema antes de edificar y todo eso pues al modo hubiera resuelto la ordenación de una forma diferente porque fue una vía que apareció en último proceso se incorporó y todo esto pero sí que evidentemente fue aprobada ese petonal por medio de la parcela o sea que dividía las dos parcelas fue así aprobada los promotores dicen que esa vía no estaba en el plano que si apareció desapareció pero nosotros está claro que en el documento que se aprobó definitivamente está y así se conserva me imagino que sí no, no derivado como consecuencia del plan debería revertirse la situación está claro no, no eso no recasa los técnicos municipales es una cuestión de 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 que incumple la ordenación urbanística el plan que dice incumple o sea incumple hay una edificación colocada sobre el gobierno público es obvio al plan ya no le compete todo lo que haya que hacer a partir de 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 la ejecución del mismo ya no ya no ya no ya no la responsabilidad sigue siendo de quien el mismo la tiene quiero decir ahí hay una edificación que incumple bien pues eso tendrá el procedimiento que tenga pero el plan general lo único que hace es mantener la ordenación que estaba no hay ningún cambio luego si hay un expediente incoado en materia de disciplina seguirá no sé si lo hay o no lo hay si hay un expediente en la vía judicial seguirá afecta también a materia de costa luego si la demarcación de costa quiere actuar actuará quiero decir que hay determinadas responsabilidades que le corresponden a distintos actores pero que no tienen nada que ver con la planificación la planificación lo único que dice es cuál es la ordenanza de ese suelo y mantiene íntegramente la que estaba si hay algunas cosas algunas ocupaciones famosas que han salido en los medios y todo esto de ocupaciones de espacios libres y de todo esto sigue siendo espacio libre zona verde en el plan o sea ahí se sigue manteniendo después que el plan parcial de montaña roja en su momento lo cogimos lo escaneamos y lo colocamos sobre la realidad y se movía todo se movía todo las parcelas se habían reajustado pero no por no por maldad o sea porque al fin y al cabo sino por porque era un plan viejo o sea un plan viejo realizado con unas técnicas viejas y después pues con un nivel de precisión en la ubicación de cada uno de los puntos al modo el topógrafo era malo y no ubico las parcelas bien pero y al final ha habido pues que reajustar o sea lo que sí que hemos reajustado a los cerramientos actuales y cuando había diferencias pequeñas de superficie de parcela con respecto a la que venía en el plan parcial pues se ha aceptado o sea y se ha reconocido esas alineaciones no ha habido intención ninguna de montar un follón que además es irresoluble o sea porque le quito a este para más para nada entonces evitarnos problemas gratuitos cuando ha habido una ocupación claramente no justificable esa se ha mantenido en las condiciones originales el plan siempre ha estado presente el cabildo en prácticamente todas las reuniones que hemos hecho del plan general se le ha mandado al documento del plan general tres y cuatro veces con toda la ordenación promovionalizada y con todo el tipo de valoraciones que tenía con el suelo rústico también con la diversificación del suelo esa información la ha tenido el cabildo así que ha habido unas discordancias con respecto al avance del plan territorial turístico del plan insular con respecto a la valoración de los suelos que rodeaban el núcleo de Playa Blanca si eran de protección ambiental o eran suelos donde se podía ubicar nosotros siempre entendemos que la valoración ambiental está correctamente desarrollada se ha puesto muchísimo suelos de protección ambiental por sus valores ambientales pero entendíamos que todo el suelo que estaba comprendido entre la vía que hace la playa de Papagayo y el suelo consolidado de todos los sectores teníamos un sitio ideal para la ubicación de equipamientos recreativos a medio y largo plazo entonces ahí se ubica una parcela de campo de golf a solicitud de un promotor que hay un convenio que no lo puedo decir es Juan Francisco Coroza el que firmó el convenio y donde pide desarrollar un campo de golf en una superficie de en torno a 600.000 metros que se ubican en toda esta zona y donde además pretende desarrollar un equipamiento deportivo privado con una superficie fijable que creo que estaba en torno a 16.000 metros 18.000 nosotros entendemos que muy bienvenidos todo este tipo de intervenciones que cualifican el espacio turístico y hacen que tengamos un espacio turístico de mucha más calidad atendiendo a diferentes sectores de turistas que hasta ahora no podían venir a esta zona y evidentemente problemas el campo de golf quien le suministra el agua o no suministra el agua bueno pues un tema que tendrá que evaluar el proyecto de impacto ambiental específico que igual que ha tenido el otro campo de golf que se plantea desarrollo en montaña roja que ha tenido que desarrollar todo su proyecto de impacto y tendrá que justificar dónde sale el agua cómo sale qué tipo de depuración utiliza qué tipo de campo si es un campo árido o no es un campo árido evidentemente tiene que ser un campo árido pero en Canarias los campos tienen que ser áridos pero eso ya tendrá que venir el proyecto específico y con su evaluación ambiental específica y que dirá si es viable o no es viable desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista de independencia de las valoras ambientales entendemos que muy bienvenidos cualquier intervención de equipamientos recreativos que cualifiquen la zona en el ámbito político alguna vez hemos comentado que cada uno es responsable de sus palabras y dueño de su silencio en este caso es una opinión respetable como cualquier otra y además yo no lo he podido hacer personalmente pero además como cuando me lo encuentre pues se lo diré que estamos en este momento en un periodo de alegación y el tiempo que nos toca ahora es el tiempo de la participación y es el tiempo de las aportaciones que se quieren hacer que nosotros invitamos a hacerla y si un comentario más que que es una una opinión personal vertida por Carlos Espino que no me costa que apoye el Partido Socialista Obrero Español ni en Lanzarote ni en Canarias Hombre con respecto a lo que acabas de preguntar yo tendría que hacer una sugerencia y es que en el plan general también se echan falta suelo que permita la construcción de algún manicomio eso que que tome nota bueno con respecto a a otra cosa que aprovecho que está aquí el el redactor a mí me gustaría dejar claro qué ha pasado con Playa Quemada porque Playa Quemada lo ha defendido tanto el ayuntamiento como el equipo redactor y no se ha podido contemplar su ampliación por un informe de costa no obstante el martes tenemos una reunión el concejal de urbanismo y yo en Madrid y trataremos de que rectifiquen modifiquen y dentro de de lo que de las posibilidades que contempla el proyecto este de ley pues permitan la ampliación del núcleo el núcleo de Playa Blanca tiene unos problemas muy parecidos a los del Golfo es un núcleo que no ha variado prácticamente su su número de casas y su forma incluso desde el año 87 de la aparición de la ley de costa podemos sacar una foto de esa época y otra actual y podrían ser prácticamente similares lo que ocurre es que la ley de costa dice que se pueden reconocer los suelos urbanos en los que estamos ante un frente de edificación cerrada no sé qué caso ponerle a ustedes que nos encontramos con un suelo como incluso aquí tiene el problema de que uno que lo cumple que es el de la Santa en Tinajo ni siquiera le han dado ese reconocimiento pero entiende que debe ser edificación toda pegada a toda junta conformando manzana entonces dice que en esos casos hay que hacer un levantamiento de cada una de las manzanas ver cuántas parcelas están edificadas no están edificadas qué proporción si están no sé si eran los tercios o las tres cuartas partes tienen que estar consolidadas y edificadas para reconocer esta situación de frente y ese trabajo con esfuerzo y estirando el chicle en la interpretación de esto que pone la ley de manzanas cerradas que como ustedes conocen también de playa quemada no es tan así o sea hay una serie de vicios pegados tampoco más separados pero bueno nosotros hicimos todo lo posible por intentar justificar que estábamos en el supuesto que se establecían la ley de costa eso se justificó con fotos con las fotos históricas con un análisis de cada uno de los trozos que cumplíamos los números que se exigen para reconocer ese núcleo como solo urbano y se le envió como es preceptivo antes del documento de aprobación inicial se le envió ese mismo documento incluyendo el núcleo de playa quemada como solo urbano en el plan general la legislación establece que se debe enviar con carácter previo a la aprobación inicial y así se hizo y se le envió al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente contestó y dijo que pero por petenera o sea no que dijeran oye es que aquí no está suficiente justificado esta quina el artículo 10 del artículo dice que los suelos urbanos serán aquellos pum 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 o sea sin dar ninguna cancha que fuera reajustable o reinterpretable lo que nosotros hacíamos nos decía vaya ese paseo y de alguna forma y este núcleo no reúne las condiciones de suelo urbano haga usted los números haga usted los planos que haga o haga usted la demostración que haga entonces esto solamente puede tener solución en una modificación legislativa que tampoco parece claro que vaya a resolver el problema pero se ha intentado que el núcleo de playa quemada fuera reconocido como tal en el plan general pero Costa ha informado y en ese sentido es vinculante su informe que no reúne las condiciones yo entiendo casi el campo de golf más como una carga o como una necesidad del promotor de cualificar su ámbito que a su vez cualifica todo el conjunto del suelo de playa blanca que de las obligaciones que haya tenido y yo entiendo que las obligaciones no fórmula hay suficientes elementos de presión vamos a ver sin necesidad del campo de golf hay suficientes elementos de presión cada uno con su carta en la mano o sea esto es una partida donde cada uno tiene su carta lo pasa que sí lo pasa que que entiendo que el castigo del campo de golf podría venir por desclasificar otros suelos mucho más por intentar desclasificar otros suelos que por recargarse el campo de golf que el campo de golf cualifica el área mientras que el otro suelo pues pueden entender porque lo único que va a suponer de alguna medida es más aumento residencial o más aumento turístico no es que le hayamos puesto más es lo que ya estaba que no fue indemnizado por el acuerdo en su momento de desclasificación que se derivaba del plan insular o sea que todavía queda un suelo por ahí por consolidar pero que dada la sentencia anterior podía implicar un tema de que si se quitaba claramente hubiera indemnización pero por ahí hay mucho más que negociar que con el tema de la ejecución del propio campo de golf no